El manejo de las cámaras fotográficas en la producción audiovisual y las técnicas en el rodaje de grandes documentales de naturaleza fueron los temas que trataron los dos ponentes participantes en el taller audiovisual solidario, organizado por la Asociación Fotográfica de Jerez, ASFOGE, y celebrado en el Auditorio del Conventual San Agustín. La CIT ha tenido como objetivo recaudar alimentos y donativos para apoyar la labor que Cruz Roja realiza a través del almacén de alimentos que gestiona en esta ciudad. Colaborar con una causa solidaria, estamos en unas fechas muy señaladas, y esa era la idea, nosotros no tenemos ninguna intención de ánimo de lucro por dar esta conferencia, tanto Carlos como yo tenemos nuestro trabajo con los que nos ganamos la vida, y era la posibilidad de colaborar con ASFOGE y con Cruz Roja. Por mi parte la intención es hablar un poco de la trayectoria que han sufrido los medios audiovisuales en los últimos años, sobre todo relacionados con las cámaras fotográficas, que desde un tiempo para acá se están utilizando para rodar documentales, para rodar cortometrajes. Ha sido la posibilidad de tener, los que somos pequeños productores, autónomos, pequeñas empresas, la posibilidad que nos han dado estos equipos es de acceder a una calidad más alta a unos precios asequibles, lo cual antes, hace unos años, eso no era tan fácil, quizás eso es lo más destacado en este formato, en estos equipos técnicos. Nosotros llevamos ya varios años haciendo en este mundillo de los documentales de naturaleza, sobre todo para el mercado internacional, entonces bueno, me solicitaron colaboración, y bueno, nosotros encantados de diseñar aquí los últimos trabajos que hemos hecho, y el que vamos a estrenar al año que viene, y bueno, pues espero que les guste a todos ellos, un trabajo de naturaleza apasionante, que veo que aquí en Jerez tiene mucha aceptación, hay muchos aficionados, hay mucho paisaje para hacer esta profesión que hago yo, que para muchos es hobby, pero yo la he convertido un poco en una profesión. Bueno, en naturaleza, pues bueno, igual que productora haciendo documentales, pues puedes encontrar en España 200, si te vas a productoras de naturaleza, pues puede haber 10, 15, 20, no hay muchas más, ¿no? La diferencia son las horas de trabajo que tienes que dedicar a grabar la fauna, los conocimientos que tienes que adquirir, ¿no? Por ejemplo, en el último documental ha sido un año entero de trabajo, ¿no? En un documental normal, pues puedes estar a lo mejor 15 días, 20 días, y en un documental de naturaleza, pues te lleva mínimo, mínimo un año. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Puede ser que incluso una gran producción, ¿no? Una superproducción, si lo ajustamos en el tiempo, para hacer un documental normal, pues ya ves la diferencia que hay. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y luego, el equipo, ¿no? Tienes que irte a grandes objetivos, tienes que irte a otra serie de equipos diferentes. De hecho, nosotros tenemos equipos para hacer documentales de corte social, otro tipo, y luego para naturaleza, pues ya tenemos otro tipo de material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!